Muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de desayunos informales. Vamos a hablar de un tema que nos involucra y nos preocupa a los 3 millones y poco de uruguayos. ¿Qué pasa si usted tiene un infarto? En Montevideo o en cualquier lugar del país. O si usted tiene una CV. O si, por ejemplo, usted es víctima de un siniestro de tránsito. ¿Quién lo ayuda? ¿Quién es el prestador de salud más cercano? Bueno, vamos a hablar de eso porque hay un sistema justamente de atención médica de emergencia, SAME, que funciona en ACE, que cumple muchas funciones como traslados aéreos, en helicóptero. Y estamos con su director, François. Doctor, un placer realmente de tenerlo esta mañana en desayunos. Buen día. Doctor, ¿qué es el SAME? Bueno, el SAME es una unidad ejecutora de ACE que se especializa sobre todo en la atención de emergencia, con varios dispositivos. Uno, reúne lo que es la emergencia prehospitalaria en Montevideo, en la área metropolitana. Luego, gestiona los traslados de todo el país. Además, tiene el servicio de enfermería domiciliaria, la coordinación de CTI de adultos y de pediatría, y la coordinación de puertas de emergencia. Después tiene dos funciones más que son para todos los ciudadanos, no solo para usuarios de ACE, que es la unidad de traslados aéreos y el trabajo junto al 911. Nosotros, por ejemplo, tenemos una terminal del 911 en nuestra mesa. Sí. Cada vez que la policía que atiende el teléfono considera que es algo sanitario, enseguida es transferida en tiempo real la llamada a nuestra mesa. ¿Verdad? Y ahí nosotros intentamos resolver los diferentes problemas que suceden, utilizando los recursos disponibles a nivel país. ¿Qué sucede, doctor, un ejemplo concreto, con un siniestro de tránsito gravísimo a 400 kilómetros de Montevideo, donde, por ejemplo, hay una persona que murió, pero hay otras que no y están heridas? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo recomendable es llamar al 911. ¿Llamar al 911? Ellos en tiempo real nos transfieren la llamada. Tenemos una idea del evento y buscamos la solución posible. Con el 911 trabaja la Cámara de Emergencias, que es una organización de emergencias móviles privadas a nivel país, con 47 empresas diferentes. Sí. Y de alguna manera se deriva, ¿verdad? Desde el 911 se deriva la llamada a la empresa que corresponda más cercana para buscar el recurso disponible. Claro, claro. ¿Y ustedes disponen, por ejemplo, si es necesario un traslado aéreo, doctor? Los traslados aéreos se hacen a solicitud de profesionales, ¿verdad? ¿Tienen que ser médicos los que pidan el avión o el helicóptero? Ahí está. En realidad, lo que se nos plantea el cuadro clínico, se maneja un protocolo, hay enfermedades que no corresponde que se trasladen por un traslado aéreo, porque puede agravar el paciente. Y hay otras que no tienen indicación. Claro. Una vez que se decide, en conjunto con la Fuerza Aérea, que hay un trabajo de muchos años, ¿sí? Se define cuál es la aeronave disponible y la más adecuada, ¿verdad? Y hay un equipo médico y de enfermería que está dispuesto a eso afina. Y hace pocos días, ustedes llevaron, tengo entendido, a un grupo de profesionales a operar, a intervenir quirúrgicamente a un paciente al hospital de Tacuarembó. Sí. Siempre se busca buscar la solución. Y la solución a veces no es traer al paciente, sino llevar a los profesionales. Sino llevar a los profesionales. Contamos con, en este caso, el respaldo del hospital Maciel, ¿sí? Que con el director de Tacuarembó, el Silo Alonso, Silo Ferreira, perdón, dispusieron este dispositivo, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es la coordinación del traslado de los profesionales. Doctor Borde, ¿una persona puede solicitar el 911, el 105 de SAME, o necesariamente debe ser un médico? No, el traslado aéreo. El traslado aéreo. Tiene que ser solicitado por un médico. Sí. ¿Verdad? Con el 911 está para la atención de cualquier ciudadano, ¿verdad? Claro. Bueno, el servicio, entonces, no es exclusivamente para los usuarios de ACE, en muchos casos, doctor. Esto es bueno porque la teleaudiencia se lo pregunta. ¿Está abierto a toda la población? Ahí está. Todo lo que, todo ciudadano que llame al 911, puede ser transferido a la llamada al SAME, ¿verdad? Él se le va a buscar una solución, independiente que sea o no usuario de ACE. Y con el traslado aéreo es para toda la ciudadanía, no es solamente para los usuarios de ACE. A mí me ha llamado la atención, y lo hablábamos hace un rato, que un grupo de profesionales dicen que tenemos que tener un sistema unificado frente al trauma y que no hay respuestas. Usted nos está diciendo lo opuesto. ¿Hay respuestas, doctor? Sí, yo creo que hay una respuesta, ¿verdad? La unidad ejecutora 105 tiene más de 20 años de existencia, se fue transformando, adaptándose a las necesidades de la gente, y hoy, a partir del 2014, contamos con una mesa unificada, con un trabajo que llevamos adelante con la Fuerza Aérea, con el Ministerio del Interior, con el Mides, ¿verdad? Con los otros prestadores privados. O sea, hay un trabajo organizado, perfectible, por supuesto. Claro. Usted me decía antes de la entrevista que incluso han llegado a buscar a Neuquén, a Argentina, a algún paciente uruguayo. Sí, se ha ido a Brasil, a Argentina. Cuando el paciente, por alguna razón, no puede viajar en las líneas comerciales, ¿verdad? Por su gravedad, por su patología, y se justifica, se lo va a buscar, sí. Sí, digamos, y ahí ustedes no entran en temas económicos, distancia, la Fuerza Aérea siempre dispuesta. La Fuerza Aérea ha sido un aliado impresionante, realmente. Cualquier hora, con condiciones adversas, ellos emprenden con gran responsabilidad su tarea, la verdad. ¿Cuántos profesionales están las 24 del Díaz recibiendo, recepcionando, llamados de todo el país? Y en la mesa nuestra hay 4 médicos y como 15 telefonistas permanentemente, ¿verdad? Afectado en la mesa del 9-11 es un médico y un radioperador. Eso es las 24 horas de todos los días. Muy bien. Doctor François Borde, director del SAME, gracias. Nos parecía importante dar a conocer este servicio de muy bajo perfil, pero que dan ustedes en todo el país e incluso, usted lo ha dicho, en el exterior a ciudadanos compatriotas. Y bueno, vamos a procurar estar más en contacto para conocer los avances de este servicio. Bueno, un gusto. Un placer, doctor Borde. Nosotros damos vuelta a la página y nos vamos...